El diputado Héctor Chávez del PRD señaló al concluir la instalación y toma de protesta de la 65a legislatura que desde su curul impulsará las propuestas que den solución a las necesidades de la ciudadanía, urgente presentar en San Lázaro una agenda social que garantice un verdadero estado de bienestar. El legislador federal destacó que la mejor agenda es la que se construye de la mano con la sociedad y eso lo ha reafirmado el PRD en cada momento. La agenda legislativa la hemos construido de la mano con la ciudadanía, con la gente, escuchando sus demandas, viviendo con ellos sus necesidades, atendiendo de manera cercana a todos y todas y sin mentirle a nadie. Hemos asumido esta responsabilidad hablando siempre con la verdad, por ello nuestra actuación será de manera natural, apegada a la honestidad, sin mentiras y falsas promesas para nadie. El PRD aseguró, tiene una responsabilidad con la patria y estará a la defensa y respeto de la carta magna y no aprobará ningún cambio a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por capricho o interés particular de persona o grupo alguno. Seremos una armadura ante los embates de quienes pretendan modificar las leyes de manera arbitraria, afirmó. Finalmente, Héctor Chávez reiteró que la 65ª legislatura deberá de promover y hacer efectivos los derechos de la ciudadanía. Propuestas como el seguro de desempleo, ingreso básico universal, igualdad sustantiva y salarial para hombres y mujeres, garantizar un sistema de salud universal y suficiente, educación de calidad y un plan integral para lograr la seguridad en todo el país, atendiendo a las causas generadoras de la violencia, son algunas de las que Héctor Chávez llevará al pleno de la Cámara de Diputados. En estas y otras demandas, aseguró, daremos el paso al frente para atender desde nuestra trinchera todos los rezagos sociales y consolidar avances a favor de todos los mexicanos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.